Una especie de campo de fuerza, porque el objeto, o sea, no es la cámara de video la que se esté ahí distorsionando, sino es una especie de campo electromagnético que genera este objeto que está suspendido y que fue filmado por un grupo de tránsitos del gobierno del estado con un camarógrafo que llevaban ellos a las 5 de la mañana. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios de los agentes de tránsito y pues definitivamente afirmaron que se trataba de un OVNI.